Hola a todos de nuevo, bienvenidos otra vez más al canal. Comenzamos otra serie de video tutoriales. Y en este como estáis viendo, pues vamos a implementar un CRUD, operaciones básicas, va a haber una autenticación, va a haber roles, usuario y administrador, pero esta vez va a ser una aplicación monolítica. Toda la aplicación se va a desplegar en el mismo host, en el mismo servidor. Y atrás habíamos hecho un tutorial de autenticación con JSON Web Token. Y ahí se utiliza un API REST que se consumía por uno o varios clientes. El API REST está en una ubicación y los clientes pueden estar en cualquier otra. O sea, no están juntos. Entonces el JSON Web Token lo utilizamos para la autenticación y para las peticiones. Aquí como está en la misma ubicación, vamos a utilizar variables de sesión y cookies. Y también un poco para que veáis como simplemente este tipo de seguridad es más simple, bastante más sencilla que el JSON Web Token. Y aquí en vez de que no hay cliente, vamos a utilizar un motor de plantillas, el Time Layer. Bueno, os muestro en qué consiste la aplicación. Es esta que le llaman monolito porque es monolítica. Y aquí muestro varias. Esto es el index. Si inicia sesión me saluda por mi nombre. Y si no me dice, pues que debo iniciar sesión. Así que voy a ello. Voy como user. E inicio sesión. Y aquí está. Hola user. Aquí ya me aparece un botón nuevo, la lista. Bueno, es una lista muy sencilla. Nombre y precio. Y voy al detalle. Voy a cerrar sesión. Voy a loguear como administrador. Inicio. Te saluda como admin. Pero aquí es un desplegable. Ya tengo una lista y un nuevo producto. Vario. O sea, si soy usuario aquí pondría una lista. Cambio de administrador, pues me pondría como el panel de administración. Entonces, además de ver, tengo editar y eliminar. Voy a editar el 3, por ejemplo. Si intento poner el nombre del 2, que ya existe, me tira error. Voy a cambiar el precio. 30 y pongo Pro 3, por ejemplo. Y aquí está actualizado. Bueno, dejo como estaba. Producto. Voy a crear uno nuevo. Lo voy a guardar y no me deja porque ya existe el 3. Sería, por ejemplo, Producto 4. Lo pongo 40. Y lo guardo. Aquí lo tengo. Y para eliminar, pues lo mismo. Si, por ejemplo, intento poner un precio 0, pues lanzarlo. El precio debe ser mayor que 0. Bueno, da igual. Lo elimino. Y fuera. Bueno, voy a cerrar sesión. Y por último, voy a crear una cuenta nueva. Voy a llamar, yo que sé. ¿Cómo lo llamo? Test. Y creo la cuenta. Y aquí está. Cuenta creada. Test. Ya puedo iniciar sesión. Y aquí está, me está saludando. Hola, test. Bueno. Por último, este proyecto, bueno, para comenzar, en vez de crear uno nuevo, vamos a clonar un proyecto de un repositorio, de otro tutorial, que era el CRUD básico. Luego viene la clase Producto, que es la misma que utilizamos, pues es una tontería reescribirlo de nuevo. Eso sí, lo que es el controlador va a ser distinto porque no es un API REST. Aquí vamos a devolver vistas y modelos. En el API REST devolvíamos response entity. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme desarrollamos la aplicación. Y por último, si os dais cuenta, yo aquí, si se acuesto, me vengo a Tonkat, porque la tengo desplegada en Tonkat. Y voy a Manager Appes y la tengo aquí. Y estos son, bueno, aplicaciones que vienen de ejemplo. JSP, bueno, de este, y te aparecen los ejemplos que tiene. Entonces vamos a venir a Tonkat y vamos a instalar el servidor. Y lo descargamos, instala, y luego os enseño cómo se despliega la aplicación. Spring Boot genera un archivo .jar, en cambio para Tonkat necesitamos un archivo .war. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo conforme avancen los vídeos. Así que ya en el siguiente vamos a irlo en el proyecto, a crearlo y a comenzar con la implementación. Si os interesa, pues ya sabéis, seguís aquí esta serie de vídeos y sería esta aplicación. Un saludo a todos y ya nos vemos en el siguiente vídeo.